Queridos amigos y amigas, hoy les traigo cinco puntos importantes para tu salud y lo que nos está matando a los seres humanos. Primeramente, en la historia, los hechos que estamos viviendo hoy en día ya han ocurrido. Es por eso que lo que estamos viviendo siempre ocurre ayer, hoy y mañana. Ahora, primeramente, les quiero tocar el punto importante de lo que es ADE. ADE, A-D-E, ansiedad, depresión y estrés. Recuerden que primeramente, cuando tú tienes ansiedad, tú puedes fácilmente distinguir a esa persona que está moviendo los dedos o el pie cuando están sentados o están todos inquietos. La otra cuestión es la depresión. La depresión es algo tan delicado que es cuando pierdes todo el sentido de la vida. Pierdes la felicidad, por nada, pasas llorando en todo momento, no le sientes la esencia y el gusto a la vida. Y el estrés es lo que tenemos todos los días en el tráfico, por el trabajo, por los estudios, por la pandemia, etc. Pero, ¿qué es lo que realmente estamos transmitiendo los padres a los hijos? Que hay que estar pendiente de todas las noticias, de todo lo que está ocurriendo en las tendencias, en Twitter, en Facebook, todas las redes sociales, esa ansiedad de querer conocer todo y estar actualizado. Es por eso que los niños ven que sus padres están conectados con las tablets o los teléfonos inteligentes y es por eso que ellos también hacen lo mismo. La solución a todos esos problemas es una buena alimentación para que no tengas problemas en ninguna parte de tu cuerpo y también hacer ejercicios, al menos 30 minutos diarios, jugar fútbol, salir a caminar, atletismo, etc. Son los 5 consejos de Omar Angulo.